El 26 de abril hay elecciones internas abiertas en la Ciudad de Buenos Aires. Te voy a hablar de corazón a corazón. Me conocés desde hace muchos años, probablemente desde que amamantaba a mi hijo en la constituyente de la ciudad o por mi gestión en el Instituto Nacional contra la Discriminación. Pero desde el 1982, que milito en política, y desde 1987, que fui directora de Juventud en el equipo de la Ciudad de Buenos Aires, vengo trabajando en los temas de la ciudad. Ahora me propongo como candidata legisladora por la lista Espacio Abierto en el Frente para la Victoria. Y te quiero contar por qué. Si querés un cambio en la Ciudad de Buenos Aires, tenés que votarlo. Para definir no solamente quién será el candidato a jefe o jefa de gobierno que disfrutará con el PRO, sino también en la lista de legisladores. Por eso te proponemos que votes a Carlos Oviedo, médico sanitarista, que ha venido desde su espacio aluvión impulsando una oposición sistemática a las políticas neoconservadoras del PRO. Y en mi caso, votame el 26 de abril para que encabece la lista de legisladores del Frente para la Victoria. Hay siete candidatos, pero soy la única que te puede garantizar, por cómo ha sido mi trayectoria, que le vamos a decir no a los negocios privados en el espacio público, porque no hemos votado ni una sola vez en la legislatura ninguna de las cuestiones que implicaran la entrega de los espacios verdes o de los espacios públicos. Le vamos a decir sí a los cambios y a las innovaciones de fondo que hacen falta en la ciudad y que ningún candidato plantea, como no a la cultura del enterramiento de la basura, como sí a las energías limpias en todos los edificios públicos. Y por supuesto me comprometo a retomar los más de 300 proyectos que el PRO no ha tratado, como la universalización de la educación inicial para que todos los niños de 45 días a 5 años tengan vacantes en las escuelas, como el apoyo a la autonomía de los adultos mayores y de las personas con discapacidad. Y por supuesto, el subte como prioridad en la ciudad de Buenos Aires para que tengamos un transporte público eficaz, duplicar la policía en la ciudad con una perspectiva de derecho y democrática. El 26 de abril, votá el cambio en la ciudad, votá el cambio en la legislatura, votá útil, votá espacio abierto en el frente para la victoria. Carlos Oviedo, María José Lubertino, lista 707-O.